Cartagena vive uno de los contrastes más grandes del país. Mientras ser reconocida como una de las ciudades turísticas por excelencia, presenta también altos índices de pobreza y desigualdad. En 2014, según Cartagena como vamos, el 26% de los cartageneros vivía en la pobreza, es decir, con menos de 211 mil pesos al mes, y el 4.3% en la miseria. Esto sin contar que en el 25% de los hogares, algún miembro dejó de comer una de las tres comidas. Estas cifras han disminuido varios puntos con respecto a años anteriores. Sin embargo, seguimos por debajo de otras ciudades de la costa como Montería o Barranquilla. Decidimos cerrar este especial informativo con las propuestas de los candidatos y candidatas a la alcaldía para combatir la pobreza en la ciudad. Revisaremos el CISBEN. No queremos que pobres queden por fuera del programa de Familias en Acción y que los viejos y ancianos queden por fuera del programa de Adulto Mayor. Queremos que los cartageneros salgan de la pobreza extrema y por eso llevo un programa de fondo de oportunidades. Recursos que llevaremos desde el despacho del alcalde, que cuenta hoy con un presupuesto de 31 mil millones y aumentaremos ese presupuesto con el recaudo de la confianza de los cartageneros en predial. Queremos que los servicios públicos para el sector menos favorecido de la ciudad para los pobres sea óptimo. Cobertura en acueducto y cobertura en alcantarillado. En materia de pobreza, además de generar empleo digno y oportuno y de igual forma emprendimiento, tenemos que hacer un plan de choque en necesidades básicas insatisfechas. Prestar todos los servicios públicos para la ciudadanía es imperativo. En los próximos cuatro años, Aguas de Cartagena tiene que terminar el plan maestro de acueducto y alcantarillado y de esa forma generar mayor bienestar alrededor de todos los hogares de Cartagena. Crearemos la agencia local de lucha contra la pobreza extrema. Reduciremos al 0% la miseria extrema en Cartagena. Para eso se requieren alrededor de 250 mil millones de pesos que tienen que salir del presupuesto, mejorando las finanzas públicas, creando una gerencia de ingresos, mejorando instrumentos financieros como la plusvalía, como el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Toda esta serie de actividades serán concentradas con los recursos internacionales y nacionales para focalizar la inversión. Solo de esa manera podremos combatir la pobreza. Hay que cambiar el modelo de desarrollo. No más modelo de desarrollo basado en el pavimento, modelo de desarrollo basado en el ser humano. La pobreza extrema la combatiremos con mayor inversión social, mejoramiento en sitio nuevo, construcción de viviendas nuevas, arreglo de vías, mejoramiento de los servicios públicos y con agua gratis, que no es otra cosa que la aplicación del mínimo vital, que ya existen en Bogotá, Cali y Medellín y próximamente en Cartagena. Siete metros cúbicos a los estratos 1, 2 y 3. Nos cuestan 1.100 millones de pesos mensuales. Agua de Cartagena factura 11 mil al mes y lo financiaremos con las utilidades que Agua de Cartagena le entrega al distrito y con los recursos de capital, que son los intereses que generan los bancos mensualmente. Invertiremos en el tejido social, lo que es igual, inversión social en viviendas. Mejoraremos el déficit cuantitativo de viviendas en los barrios pobres en la ciudad de Cartagena. Nos preocuparemos por garantizar los servicios públicos de acueducto alcantarillado en los barrios populares en la ciudad de Cartagena. De igual manera, mejoraremos el nivel de vida de la gente pobre, invirtiéndole en construcción de canchas deportivas, invirtiéndole a ellos en espacios recreativos para que puedan desarrollar sus actitudes, todo lo anterior con gestión ante el gobierno nacional y todo lo anterior con las asociaciones públicos privadas que requerimos para nuestra ciudad. En el tema de nuestra pobreza extrema, con ese 6% que están marcando los indicadores, tenemos que combatirla con una herramienta fundamental y es el plan de emergencia social Pedro Romero. Lo potencializaremos a su máxima expresión para poder llegar a aquellos que en realidad no tienen absolutamente nada. En la ciudad de Cartagena muchos niños se levantan sin poder comerse un pan o un patacón. Nosotros tenemos que trabajar por ellos, tenemos que trabajar para garantizar los recursos porque un niño desnutrido definitivamente no asimila absolutamente nada y es el desequilibrio que se da hoy en la ciudad de Cartagena. Trabajaremos por los más necesitados, con el PES. El objetivo número uno de nuestro programa de gobierno es el fortalecimiento, la democracia y la participación. Yo he dicho que no se puede superar pobreza, no se puede superar miseria y general desarrollo sin participación. No es decir la gente, vamos a darle vivienda, vamos a darle alimentación o salud o estudio, no. Es que la gente tiene que empoderarse de su desarrollo y de sus condiciones. La gente conoce sus problemas, sabe sus necesidades y sabe cuáles son las soluciones además. Entonces lo que hay que facilitar el tema, vamos a hacer un tema de presupuesto participativo donde las comunidades decidan cómo superan pobreza, de qué manera lo hacen, qué está afectando y cuáles son los obstáculos que encuentran en la superación de la pobreza y cómo superarlo paso a paso en el tema del empleo, de la educación, de la salud. Qué obstaculiza el desarrollo, qué obstaculiza que pueda superar la pobreza y con la misma gente vamos a construir un proceso dentro del plan de emergencia social Pedro Romero. Mejoraremos el plan de emergencia social Pedro Romero, con mayores recursos y mayor alcance a las comunidades vulnerables de Cartagena. Nuestro eje principal de gobierno es una campaña contra la desigualdad. Tenemos que romper esa brecha y ese indicador de guía que está por encima del 4.8 en la ciudad de Cartagena, titularidad de derecho para los cartageneros y lo vamos a financiar con fondos de redistribución de los impuestos territoriales de una manera justa y equitativa. El futuro de nuestra ciudad depende de todos, sin embargo, en las últimas elecciones atípicas solo el 29% de los cartageneros eligió alcalde. Recuerda, tu derecho al voto es libre. Sal a ejercerlo este 25 de octubre. Sal a ejercerlo este 25 de octubre.